Entonces, cuando hablamos de representaciones legales, tiene que ver específicamente con un cargo claro y específico de toda empresa. Y es el del asesor legal, mejor conocido como abogado. ¿Sí? Por más conocimiento que usted tenga siempre como empresario, no está de mala parte legal de un abogado debido a que, a que él maneja todos los aspectos legales, normas, leyes, está actualizado sobre lo que tiene que ver tanto a nivel laboral como a nivel comercial. ¿Sí? Uno como empresa no está exento de que en cualquier momento le llegue algún tipo de problema. Bueno, entonces, para esa parte tenemos que averiguar, y eso lo pueden hacer por internet, averiguar todo lo relacionado con el manual de funciones de un abogado en una empresa. Así lo pueden buscar en Google. Y lo van a tener en cuenta para que plasmen todo eso dentro de su trabajo donde dice representaciones legales. Entonces, ¿qué debe decir? Debe decir, nombre del puesto, pues, abogado, grupo profesional, a quien reporta el abogado en la organización. Ya hecho el organigrama, sabemos que el abogado, pues, le va a reportar al gerente, ¿cierto? Que es la máxima autoridad, a menos de que sea la junta directiva. Luego, va a mirar la parte de las funciones, la parte de las funciones, ¿cierto? Tanto generales como específicas. Y los requerimientos para el puesto, entonces, a nivel de educación, ¿qué debe tener? ¿Cuál debe ser su capacitación? ¿Qué experiencia mínima debe tener? ¿Qué actitudes maneja? ¿Qué actitudes y qué actitudes? ¿Cuál ha sido en el ámbito laboral? ¿Cuáles serán las condiciones de trabajo? ¿Cuáles son las responsabilidades que va a tener? ¿Qué tipo de equipo se va a manejar? ¿Cuál va a ser su compromiso? Entonces, cuando ya he averiguado todo eso a nivel de internet, pues, entonces, ya lo podría plasmar en esa parte. ¿Listo? Bueno, entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ya copiaron lo que tiene que tener la descripción del abogado, entonces, su identificación, ¿sí? Las funciones, tanto generales como específicas, los requerimientos del puesto, entonces, a nivel de formación académica, a nivel de personalidad, a nivel del ámbito laboral, para que tengas en cuenta eso. Entonces, otro aspecto importante que debemos manejar es el manual de funciones. Y el manual de funciones, aquí les voy a presentar un manual de funciones. Ahora les comparto el manual de funciones. Manual de funciones. El manual de funciones tiene que ver específicamente con cada uno de los cargos que tiene la empresa. Y eso lo saco a nivel del organigrama. Ahora, entonces, está el nombre del cargo, gerente, en fin de inmediato, a quien, a quien le rinde cuentas el gerente, a los socios, a la junta de socios, pues, entonces, en fin. ¿Cuántas personas hay en el cargo? Pues, una, porque va a haber solamente un gerente, ¿listo? El objetivo, las funciones, el perfil del cargo, los requisitos, y ya. Eso lo pueden buscar en internet como manual de funciones. Entonces, como tenían que tener el organigrama ya listo, entonces les voy a compartir pantalla para que ustedes me muestren en este momento su organigrama y empezamos a construir. Entonces, ¿quién es el primero que me va a mostrar su organigrama? Profe, yo, por el momento, lo hice en el cuaderno. Sí, pero en el cuaderno. Yo no lo hice. ¿Y por qué sí, supuestamente, era una tarea? Profe, porque, uno, no había escuchado la tarea, dos, no recordaba, y, pues, eso me tocó solo con mi hermana, y, pues, no nos había quedado mucho tiempo. Bueno, entonces, vamos a empezar, porque si no, no vamos a poder seguir con la parte de manual de funciones, hojas de vida, y similares. Entonces, van a empezar ustedes a diseñar su organigrama ahí en el cuaderno rápidamente. Es el. Mientras tanto, yo los miro aquí trabajando. Mientras tanto, yo los miro aquí en el cuaderno rápida, y, pues, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.